Bueno, hola gente, que estamos para continuar con el Let's Play de Fallout 4 con la parte 6, creo que es y bueno, antes de continuar, ya como se habrán dado cuenta supongo que ni siquiera tengo que aclararlo ya con solamente ver que hay un video y dirán, uh, este va a hablar al comienzo voy a hablar un ratito, ya que sabrán bueno, lo comenté en el video del Isaac, en la parte en la parte 3 del Dark Souls que no estoy teniendo unos buenos momentos, por decirlo así la verdad, últimamente solamente estoy jugando Counter Strike y el Isaac Albert y nada más, la verdad, porque las ganas de grabar se me han ido me río en el Counter con brazucas argentinos que me encuentro para intentar olvidar un poco el mal momento, todo se armó una mierda horrible pero bueno la cosa es que me dieron ganas de grabar, me dieron ganas de jugar porque saben que el juego lo estoy grabando en blind o sea, que no lo jugué antes y en la máxima dificultad de supervivencia y al ser en blind significa que no estoy jugando ninguna otra partida en paralelo o sea, lo que juego lo grabo, bueno, salvo que haga cosas que me venga a guardar cosas, o sea, me refiero que la partida que estoy jugando es la partida que estoy grabando no juego, o sea, no estoy jugando ninguna otra partida antes así que tenía ganas de jugar pero a la vez no tenía ganas de grabar entonces se me metían las dos cosas encima me encanta como se ve todo un nubulado ahí a los islandes pero bueno unas cositas que tenía que aclarar primero le instalé algunos mods la mayoría no los recuerdo porque los instalé en el momento pueden buscar en Google ahí Fallout 4 Nexus y verán la página de mods está bastante, digamos, verde la página pena, no tiene muchos mods pero tiene algunos buenos le he instalado algunos al menos que recuerdo ahora es el de los sonidos de las armas ah, una es la animación así, como cuando estás con el arma para no estar como siempre como que está apuntando o sea, como que la baja la tiene baja el arma es un mod de animación simplemente pero bueno, me gustó y se lo puse mods de lluvias también hay muchas cosas que todavía no se no se han hecho mods por una cuestión técnica creo, no sé muy bien el tema tampoco de los mods pero bueno, antes de continuar quiero hablar ah, también el el nude mod pero bueno, el nude mod femenino lastimosamente el masculino no lo han hecho por esto que dije no tienen creo que es por por, ¿cómo es? un tema técnico simplemente que no pueden hacerlo no sé muy bien cómo es pero bueno, le pueden poner el pene ojalá que pueda para tener bueno, igualidad de género no voy a poner desnuda a Tamara porque me parecería que sería cosificarla pobrecita sino que bueno cuando lutimos cadáveres y le sacamos la ropa bueno, la verán en tetas Dios mío y qué otra cosita ah, me han aclarado cosas me han dicho tips disculpen si algunos no los menciono como les dije pasó como una semana desde que no no le doy igual a YouTube literalmente o sea, sí, contesto, leo comentarios pero he estado menos activo cosas como, por ejemplo la rama de de habilidades simplemente como ve el mago hacia abajo se bajaba y yo intentando con la ruedita con WSD con la flechita no, simplemente tenía que pasar el mago hacia arriba y listo una cosa tan básica como esa no la sabía pero bueno otra cosa me he dejado un terminal en Santuari que lo voy a ir a buscar me he dejado también un núcleo de fisión creo que se llamaba que son los que alimentan las servoarmaduras en una maquinita que parece que hay varias durante el juego me han dicho que tampoco la vi la vamos a ir a buscar me han dicho que jodí la línea principal al traer al encontrar las servoarmaduras asaltando bueno lo que tiene tener esa chispita exploradora en mi interior y que me ponga a explorar todo antes de ir a lo principal y bueno pasa lo que pasa que se va a la mierda todo y jodo la trama principal se bugeó el bondi en la pared ok que otra cosa que hay varias cosas que aclarar que me han dicho que toda la chatarra es universal en el sentido de que una vez que pongo chatarra en el taller o que la desguazo creo que si es así la desguazo en cualquier taller que vaya todo el juego es universal la cantidad de materiales no es por taller lo que si no me acuerdo si me habían dicho es que pasa cuando yo paso el elemento digamos en bruto que paso por ejemplo un plato al taller o sea cuando se suma como material a ver por ejemplo esto paso la brocha ya está la brocha en el taller cuenta como el material o sea me cuenta como madera y tela o tengo que eso es lo que no me acuerdo si me lo dijeron la verdad y otra cosa es que quiero hacer no se si un refugio ahora mismo pero al menos un lugar un archivo no se un archivo o un archivo un archivador creo no me acuerdo como se dice exactamente un cajón donde guardar armaduras y esas cosas para después decir si venderlas bueno vamos a ir porque si no estoy perdiendo tiempo vamos a ir a Sanctuary a buscar ese terminal que no me acuerdo donde estaba ay la verdad que me da paja cortar las pantallas de carga Dios mio ah el juego sacó un parche beta me sorprende que sean beta los parches que sacan o sea por ejemplo The Witcher 3 que creo que salió porque no estoy muy atento la verdad a internet salió como el GOTY 2015 creo que para mi un aplauso me fascinó el puto juego me lo terminé antes que salieran dos DLC y ahora está lleno de DLC el juego pero para mi un aplauso creo que por ejemplo The Witcher 3 con 7 proyectos y de proyectos creo eh a mi parecer han sido un ejemplo de lo que significan los parches han estado atentos a los errores a los bugs a las mierdas y han sacado un montón de parches que eso bueno se puede ver desde dos puntos de vista que estaba lleno de bugs y llenaron de parches o que se tomaron el iba a decir la molestia pero en realidad tendrá que ser una obligación de corregir los bugs que se fueron al bondi por favor los bugs que se fueron diciendo no me acuerdo donde estaba el terminal me cago y Fallout creo que sacó un solo parche oficial creo eh y uno beta que es en el que estoy jugando ahora un parche beta que supuestamente ha arreglado problemas de rendimiento y más cosas que yo tengo yo leí ese problema de rendimiento que tuve en la parte anterior creo que eran las 5 que me bajaron los frames leí por la pc que tengo obviamente no tendría que pasar pero leí que también el disco duro afecta el rendimiento mi disco duro por más que sea de un tera y otro no me acuerdo de cuánto no son nuevos no son esos de los SSD creo que se llaman no son de esos de los que tienen mucha más velocidad que los discos rígidos los discos duros estoy entrando en los mismos lugares verdad la puta madre no me acuerdo dónde está el terminal hola no me acuerdo dónde está el terminal la puta madre estaba por acá ¿dónde está? ¿dónde está el puto terminal Dios mío? había un terminal acá que me dijeron y que lo vi en el video lo revisé y sí me lo perdí estaba la pantalla apagada y lo pasé largo ah y también leí bugs o sea han ha pasado han salido muchas noticias del juego la verdad primero me preguntaron si para mí Fallout 4 podía ser gote primero no me lo acabé y segundo oh ahí está la música debería poner la radio y no encuentro el terminal creo que me voy a ir creo que me voy a ir porque me está colmando la paciencia no encontrar el puto terminal de ti está jodiendo un poco y creo que mi refugio lo voy a armar acá aunque yo decía que estaba esperando encontrar un un better place un lugar más lindo para hacerlo pero creo que no hay lugar más lindo que el hogar ¿no? un ramiro filosófico vamos a hablar con Cotsworthy ¿cuándo salí a hablar yo no? ah todavía no fui alguna duda por aquí ¿qué tal por aquí mientras estaba ausente? eh poniéndome al día con el trabajo del jardín y el control de planes ¿y usted señora ha encontrado algo en Concord? eh todavía no fui lo intenté pero todavía no fui no sé si lo conseguí lo siento señora estaba seguro de que es que todavía no fui mierda se me ofrece el primer compañero tu preferencia comerciemos no tu preferencia ¿te parece bien? como quieras señora no no ahora no muy bien no prefiero solo eh también tengo que decir que había un mod sobre los núcleos de fisión para alargar su duración que el hay correr que no sé si se podía correr o no pero que hay correr consumir a menos energía pero después leí que hay muchos núcleos de fisión durante el juego y ponerle un mod para que no se consuma algo que a la larga voy a encontrar de sobra en el juego me pareció un poco ridículo por lo tanto el mod no se lo puse o sea me gustan mods que cambie texturas tal vez mecánicas haga más cómodo pero simplificar el juego en ese sentido la verdad a mi no me atrae así que no se lo puse y me gustaría encontrar el terminal antes de irme la verdad que me gustaría encontrarlo el puta terminal de ti bueno mientras lo busco de nuevo a lo imbécil mirando una y otra vez las mismas casas voy a pensar a ver que otra cosa tengo para contarles que posiblemente vean este video y dentro de 20 días vean el siguiente por lo que ya saben me vienen ganas de grabar muy espontáneamente y no es que me vengan muchas últimamente así que directamente no lo suelo hacer y me gustaría encontrar el terminal que me dejé que además revisé el mismo video para ver donde estaba pero como lo revisé hace como una semana obviamente no me va a costar encontrarlo vamos a poner música porque si no va a estar aburrido esto la radio clásica ahí está vamos a poner musiquita pero no se me pone triste la concha de la lor mirá me pegamos un tiro a los huevos ahí está empieza animada ¿no? ahí está a ver ¿dónde está? es que estoy dando vueltas por los mismos lugares ¿eh? ¿qué? ¿se cortó la radio ya en serio? ¿empieza? no no ahí está yo la escucho un poco baja carajo el árbol estaba teniendo convulsión el puto árbol encima se aclaró todo enseguida que hermoso paisaje me temo que voy a estar 20 horas dando vueltas por el puto lugar buscando un terminal que no veo y que seguramente porque estoy seguro que lo he visto ya ahora en este video tal vez en más de una vez le he pasado por el fuente pero no lo veo no lo veo dejá de correr querida please ¿qué otra cosa? esto yo todavía lo tengo ¿qué otra cosa tengo que aclarar? del lexplay creo que ya en las primeras partes ya aclaro todo que soy un puto noob que mi intención no es hacer una guía ni nada por el estilo sería un poco gracioso ponerle de guía el juego cuando es la primera que lo estoy jugando parece una estúpida no tiene lógica así que es una guía cuando es la primera que lo juego estará por acá concha de tu madre me podés poner ahora veo que no estaba acá viste ¿dónde está? encima el orgullo no me deja irme lo quiero encontrar quiero encontrar el terminal es más seguramente corte esta parte porque el que está en la la radio es un pelotudo y no voy a cortar esto porque me gusta que se escuche lo que habla el tipo de la radio así que no lo voy a cortar lo lamento ay ahora va a empezar que hermoso que hermosa Tete ¿y dónde está el puto terminal? saben que me voy a ir sin buscar el terminal lo voy a venir a buscar después lo voy a venir a buscar después cuando no estoy grabando encima cuando hace como una semana cuando iba a grabar esto antes que me empezara a pasar todo lo que me pasó lo vine a buscar y lo encontré iba a empezar a grabar al lado del terminal y ahora no lo encuentro no lo encuentro dios mío ¿cómo no puedo encontrar el terminal? me siento un imbécil ¿cómo no lo puedo encontrar? hay que ser pelotudo o me estoy salteando una casa o le he pasado por al lado en este mismo video varias veces y no me doy cuenta está en la casa nuestra hola Coachworth puta que lo reparé ¿dónde está el puto terminal? es que no lo veo tal vez estoy ciego en serio me voy a tener que hacer ver aunque ya en el Counter Strike me he dado cuenta que un poco ciego estoy pero no lo puedo creer no lo encuentro no lo veo creo que la palabra o sea la frase apropiada no es no lo encuentro sino no lo veo porque creo que está enfrente mío pero no lo veo ah y acá estás y encima se me cayó en los FPS y acá estás hijo de puta lo encontré la puta que lo reparé ah silla de jardín dios mío si me voy a sentar porque la verdad es que me he agotado buscando el puto terminal hay también ley que había bugs con los terminales no sé porque la verdad es que creo que no los he experimentado encima no puso el terminal sentada ¿really? bueno vamos el terminal sí a ver que es lo que da creo que da experiencia así que aunque sea una mierda intento de restablecimiento o sea que me me recupero los intentos que no había usado todavía ok same nada bunk nada bueno vamos a seguir entonces descartemos ah hoy son las elecciones en Venezuela hoy que estoy grabando esto la verdad no sé que vaya a pasar pero como ya lo he dicho en el video de nuevo mundo en las elecciones acá de Argentina que yo quería algo distinto a lo que ya estaba que no se perpetúen en el poder creo que se dice así ¿no? perpetúen no sé cómo se dice exactamente y por suerte ha pasado que no significa que ahora vaya a ser macrista ahí lo aclaro ahora que ya se bueno todavía no sume pero ahora que ya se están por ir voy a criticar a lo que se venga yo lo que quería era que viniera algo distinto ahora que viene algo distinto lo voy a criticar también ojo eh ahí va bloqueo la reputa que te ha repariado guardé antes de encontrarlo ¿no? se reiniciará en 10 segundos sí no levantate la silla porque el juego por alguna razón no me deja usar la computadora sentado que creo que es lo que todos hacemos ¿no? usamos la computadora sentado a no ser que no tengan silla y usen la PC parado sand arena nada part nada bueno no casi toco algo que no era basura eliminada ahora no me das los intentos ¿no? hijo de puta ahora que lo necesito no me los da part semejanza uno puede ser core ¿no? la única parecida part es la R que es la penúltima la reputa madre que lo reparió dice reintento en 10 segundos ¿será verdad? ese fue el simbolito no, no voy a esperar 10 segundos hijo de puta otra vez no puedo creer que me esté pasando el puto perro me toquio no puedo creer que me esté pasando esto en un simple hackeo dios mío mira que todos los vine haciendo medianamente bien ¿eh? no cero a ver basura eliminada basura eliminada foido ay me pongo a cantar me pongo a caer la ore mmm dame los reintentos please ahí está gracias eh gone la reputa que lo reparió la reputa madre putz ¿en serio? me está jodiendo boludo la reputa que lo reparió lo vi vamos de nuevo perdí la práctica perdí la práctica en serio slide no go nada wave nada pero wave está más cerca hay waynes no ¿en serio? wave no tendría que ser más rápido tendría que pensarlo un poco ahora me va a mover el perro no me mueve encima parece que me metiera dentro del terminal nice no live uno o sea será la E lo único que está bien ¿no? porque en esto la E o la I la puta que lo paria no no creo que no me gasta intento al hacer eso así que hice ese grito al pedo esto tiene ahí está gracias wire la reputa madre la reputa madre late no me rom no no boludo dale parte 6 pirateando el terminal así de simple el título pirateando el terminal y nada más move home ok es que tienen dos letras en común la O y la E entonces no sé cuál de las dos es si la O la E la letra el el carácter semejanza 2 dale hijo de puta esta también la fallé ¿por qué no me das la suerte que tuve en las otras partes que pirateaba de pedo? ¿por qué? why why si linda la música de la radio pero estoy caliente como una pa obviamente no iba a ser que ridículo que ridículo volviendo a let's play pace cero rock cero song cero excelente gracias no no es past cero force gracias la puta que lo parió gracias sanctuary hills dispietro totalmente nervioso y necesita relajarse no dejo de decírselo y de ofrecerle ayuda pero hasta ahora nada por la pinta que tiene se está automedicando con pasteles really baker mi pirado favorito con gorro de aluminio 7 ampollas de viajero a la semana supongo que es los de supongo que es de los de una al día si a él le gusta así me parece bien ok rosa sigo intentando conseguirle un poco de masculina no me esperaba que el racionamiento afectara a algo así pero las cosas están como están jahani quiere algo llamado psycho ni siquiera sé si existe si existe de verdad debería buscarlo buscárselo a este neandertal supongo que depende de cuanto esté dispuesto a pagar hablaré con mi conexión en el ejército y a ver que pasa uy que hermosa esa música todavía me deben esa última entrega de excel me puse a pensar si era si era para ellos porque juro por dios que si se lo están dando esos perros vamos a tener unas palabras y no solo por el dinero pero ya pasó el momento de hablar sé que tienen una caja fuerte en el suelo ahí dentro la he visto en el dormitorio principal bajo el vestidor no será muy complicado forzarla eso que dice bajo el vestidor y esas mierdas no me acuerdo si ya lo había hecho o no si lo encontré o no pero decía bajo el vestidor y ahora me da ganas de revisarme todas las casas de nuevo hasta encontrar la esa mierda y mirar abajo la caja fuerte me da ganas de mirarme todas las casas y buscar eso si es que él no lo había encontrado ya pero no así que vamos a ir a la estación estación olivia acá que me dejé el núcleo que me dijeron cosas que agradezco creo que ya he aclarado todo creo que sí creo que ya he dicho absolutamente y ya lo he aclarado lo aclaro ahora por las dudas que haya pasado tiempo y a lo mejor no se acuerden que voy a uy a ver que voy a explorar bastante voy a sacar la radio ahora porque no siento que no pega con la situación la verdad fuera de radio gracias al bondi siempre fiel que estaba diciendo que voy a que bueno saben que exploro mucho y dejo lo principal para el último aunque en esta parte quiero ir a concord para mirar un poquitito aunque sea lo principal aunque voy a buscar el núcleo y voy a armar una casita provisoria depende de cuántos materiales tengamos en santuari a ver si puedo armar como un lugar donde guardar mis mierdillas para no llenarlo al bondi ah me olvidé también me dijeron hola sobre que se podía no sé si ropa no me acuerdo pero sí que se le puede dar el collar al bondi cuero de carrete esto creo que no pero bueno collar de perro esta cosa pero voy a dar no se lo pone hola fat man no se lo pone no sé muy bien cómo ponérselo cómo sé que se lo ponga hola hola ¿qué tal estás colega? ¿le puedo decir que se lo ponga o algo así? despedirse a buscarlo ¿por qué no me esperas? no no le quería ay dios mío me encantan los descript las descript lo descriptivas que son las mierdas estas de ah también hay un mod me acordé hay un mod que expande las líneas de diálogo pero obviamente lo pone en inglés el juego porque a mi parecer esto es mi opinión lógicamente creo que hay un juego más efect que desde el primer juego ya las conversaciones son de esa manera con palabras cortas que resumen toda la conversación no tengo ningún problema ahora en Fallout que se ha caracterizado por diálogos extensos y que se puede elegir exactamente qué decir con una palabra ni una palabra cambiada ni nada fuera de contexto que lo hayan cambiado acá a mi parecer es algo negativo esto es lo que me dijeron que yo no me había dado cuenta no lo vi el núcleo de fisión que parece que hay bastantes de este tipo así maquinarias que agradezco que me lo hayan dicho la verdad lamento que haya tardado tanto en en venir bueno en venir no en grabar literal pero bueno me doy ganas de viciarme ahora así que me voy a viciar este video no sé de cuánto tiempo va a ser no sé si voy a cortar o no partes o lo subo así como vino al mundo la verdad que no lo sé pero bueno ahora voy a ir a Sanctuary mi intención es hacerme una casita provisoria donde guardar mis mierditas o podría hacerla en Congo mejor en Sanctuary guardo ropa y cosas que no use armas tal vez chatarra creo que no tengo porque ya la he guardado en el taller y y me voy a Concord porque quiero o sea quiero entrar al lugar principal que buggeé porque buggeé no sé si buggeé o no pero la cosa es que me fui me fui o sea llegué a un lugar que me dijeron que es de la línea principal de la historia mucho antes no sé si mucho antes pero antes cosa que a mí no me gustó enterarme porque no es lindo enterarte de que salteaste algo uy que 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 albondi si vuelvo acá tengo que estar ciego para no haberlo visto que carajo que hay acá que hay acá ay gracias que suerte que mira directo porque no lo iba a ver gracias albondi buen perro si te corres serás mejor perro mira gracias a ver donde hacemos podré desguasar toda esta mierdita me da acero y demás cosas los árboles también me dan madera a ver estructuras madera no espera no no me acostumbro a los controles después de tanto tiempo eso con las flechitas ok metal vamos a hacer la de metal prefabricados ah bien con el clic derecho gira esto parece una cárcel parece una celda a ver es que todas la verdad serían útiles para mi bien esta no me me alcanza la cero creo creo que no me alcanza el acero para hacer eso que gigantesco ahora si chabola metálica grande gigantesca esta mierda dios mio es que ni siquiera entra no me gusta como se ve en el lugar la verdad pero está buena creo que me voy a hacer una casita común y corriente una cosa así humilde acá en el medio del camino por acá o no sé la verdad o la monto acá cosibor está ahí podría montarlo acá la casa eh la monto ahí hum eh listo creamos la casa nuestro primer mini hogar creado justo acá que no sé si es una buena posición o no porque está en medio de la calle y podrían venir por acá a atacarme pueden venir a atacarme me han dicho que vienen bandidos a atacar así que podrían venir a atacarme por acá y me cagan eh defensa y todas esas cosas por ahora no no quiero montar porque no sé muy bien cómo funciona el sistema simplemente por eso eh así que bueno acá tenemos nuestra casita totalmente amateur hecha acá vamos a ver si puedo hacer algún mobiliario no no que hice que hice la reputa madre que lo repario ahí está gracias seleccionar no pero te das cuenta que quiero entrar en el mobiliario seleccionar no de mover sino no tengo que estar apuntando eso bueno ahora entiendo ahora contenedores eh creo que uno de estos bastaría ¿no? uno de estos por acá listo ya está tenemos nuestro almaciar chabola no no salí del sistema listo ahora sí tenemos nuestra primera casita de chapa bastante humilde la verdad no tiene puertas a ver vamos a ver si le puedo poner puertas porque no tiene esperen que ni siquiera comprobo si está grabando esto si está grabando todo ok eh así que cuando aprenda a usar los controles eh no esto no estructuras puertas puede ser el colorito una puerta así no sé cómo se ve porque está todo verde ah también me han dicho que se puede cambiar el color de la interfaz todo pero bueno me gusta la clásica listo primera puerta vamos si se ve a todo borde porque tienen la interna creo un imbécil y la puerta trasera no que hice que hice saqué el coso la reputa no me acostumbro a que al tocar creo que está flotando el cofre no importa que si estoy apuntando algo lo mueve vamos a ponerle no no me gusta una mierda esta puerta vamos a ponerle esto azulcito ah no me alcanza 23 a ver me pide 3 tengo 23 me pide 3 y tengo 5 porque no me deja poner la puerta ah ahora si me deja ok gracias ahora si bien ahora que ya pusimos esto acá se pueden poner luces no es una pregunta estúpida seguro que se puede poner luces y acá está imbécil energía luces quiero lucecitas ¿y esto qué es? como me marca todo me mareo un poco etiqueta para buscar bueno ahora no me dejas porque no tengo los materiales suficientes sí porque no tengo los materiales eh voy a poner nuestras lucecitas totalmente humildes en nuestra home ahora puedo poner más ah dice se necesita me falta cero así que no puedo ponerlo a ver cómo se ve salgamos de esto ay no no funciona por lo que decía ahí que falta energía generadores produce 3 de energía si necesito los generadores para tener luz rango 1 si necesito generadores no tengo los materiales suficientes así que puse una luz en nuestra nueva casa que no tiene no tiene energía así que no hay luz vamos a transferir nuestras cositas que nos sobran pistolas me sobran esto también mina de chapa gran frumentación esto también puño americano todas estas cosas también porras es que hay armas que todavía no he probado siquiera la guardo la alianza la guardo total ya está muerto camiseta la guardo también gafas gafas de soldar terminando las estadísticas esta me la quedo dos más creo que voy a más 15 creo que voy a dejar estas dos porque tengo esta que es mejor me gusta más de apariencia esta como que protege más da la apariencia da la o sea como que cubre más da lo mismo protege lo mismo pero también la quedo porque parece que protege contra armas de energía eso no me acuerdo si me lo habían aclarado o no si el rayo simboliza la energía o sea acá la electricidad que intenté poner sí que lo simbolizaba pero no sé no sé si acá simboliza lo mismo significa lo mismo ah mira acá no había visto esta otra parte bueno acá le pongo puerta después esto está flotando vamos a ver si lo puedo sacar porque no me gusta que esté flotando ahí espera no se perderá si lo muevo ahí en el suelo voy a poner un poquitito más por acá no ah si se guardó tengo un miedo no he usado el sistema este la primera vez que lo uso ahora me da un poco de miedito tocarlo tanto a ver ya he revisado el terminal he recogido el núcleo de fisión así que creo que ya estamos listos ah también instalé un mod que me olvidé mencionarlo que añade porque saben que el mapa a mi no me gustó nada como se veía el mapa añade como estas rutas ¿no? como para hacerlo más digamos me gusta mucho más más así debería ser el juego en realidad con el mapa así descriptivo como era el New Vegas como era el 3 con rutas trazadas en cambio lo original es como un mapa ahí ¡puff! y listo a mi ahora me gusta que se vean como las rutitas y esas cosas a mi parecer a ver que otra cosa ah había uy Dios mío esas alcantarillas voy a ir después todavía no ahora voy a entrar a Concord que había un tipo ahí que me habló yo estaba en otro lado ahí y se fue todo el carajo y a ver que otra cosa para aclarar que siento que empecé me puse a hablar y no aclaré nada si ahora no me acuerdo ah que si el juego se me complica obviamente le bajaré la dificultad no tengo ningún problema hasta ahora como no he no me he enfrentado a nada jodido ningún sanguinario ninguna cosa por el estilo no se me hace muy uff que difícil pero ya veremos cuando me lo encuentre el perro ha encontrado algo el cuerpo no encontró algo ahí adentro espérate a ver transferia vamos a mirar bien no me gusta a ver que encontraste porque mira se veía un poco creepy mirando a la pared uy serio no que cajo ah esto no lo vi en realidad creo que si lo vi pero no lo agarré porque no me gustó chau y nos vemos vamos a entrar a concord no se que me espera ahí adentro la verdad me da un poquitito de miedo lo bueno que en estos lugares donde hay edificios me puedo cubrir descubierto museo de la libertad corto mosquete láser células de fisión uy arma y este minuteman células de fisión 20 gracias me lo llevo mosquete láser bueno era parte del objetivo ah no opcional puedes cargar el mosquete láser pulsando R de repetidas veces cuanto más se cargue mayor será el daño a ver con de ahí vamos directo mosquete láser si lo puedo favoritos vamos a poner un 6 que es el molotov creo vamos a mirarlo y a ver su diseño cuanto más apriete R mayor será el daño hasta creo que ahora está cargado el máximo ¿no? y lo voy a llevar un reto para probarlo vamos a ver con qué nos encontramos acá adentro después de 5 partes voy por algo principal esta es la 6 o la 7 la verdad que no me acuerdo uy se escuchan tiros uy la puta entra en el museo son enemigos si me los marcan rojo si son enemigos no sé si le pegué pero tiene cerca hijo de puta no 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 hay que cargarlo para tirar cada tiro no no yo no estoy para eso hijo de puta le huele la cabeza a ese esperá 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 vamos a tomarnos una agüita porque saben que se cura con el tiempo hay uno acá ¿no? ¿dónde están? ¿hay uno ahí? ¿hola? vení vení a buscarme putito no estoy acá esperándote y vos al bondi ¿por qué no bailes saltar la jugula? uy tiene una cara de cagado al bondi date aliado tiene más miedo que yo el perro vamos a ver con la escopita en realidad sos vos el que tenés miedo porque no venís no das la cara ¿qué carajos? en realidad es al revés cuando aparezcas vos te voy a matar pero no apareces ¿qué carajos? Dios mío me encantan los maniquis hola si estoy casado te vi te vi hijo de puta te vi te he tirado te vi te vi cobarde me puteas a mí y te vas a la mierda cuando las papas arden cuando las papas queman querido soy yo me hablaste antes y ahora decís que no hay nadie que carajo que carajo that logic pero ahora si no hola y te vas estás ahí te veo la cabeza tomó mi ordo cobarde hijo de puta uy en tu cuadro que cara eh eh que carajos esto le saco captura que carajos ese tu cuadro un gatito hijo de puta terminal informático hay un núcleo ahí adentro tendría que haber venido con la servo armadura la verdad pero bueno ah puedo bloquear la puerta o el terminal o las dos cosas por qué no más bien voy a intentar desbloquear las dos cosas para la experiencia listo vamos a intentar desbloquear el terminal aunque tarde 40 horas Spies semejanza a uno Tyrus semejanza a uno la puta madre y semejanza a uno everywhere everywhere a ver mmm muy linda tu basura eliminada pero solamente un solo comando de descarte en serio en serio Stryce uno Tyrus uno parece que lo único similar es la S al final y casi todos tienen S ja false la re puta que lo reparió carguemos partida TT a ver no me gusta como la animación cuando se acerca al terminal PIX no slips no cero o sea que no termina en S parece parece no parece que no termina en S mmm no es la puta que lo parió la concha de tu madre bien putita gracias arena cero delay cero en serio parece que al final si termina en S es que no sé cuando dice Semejanza 0 yo entiendo que se refiere a los caracteres y el lugar donde están supongo pero no sé ya no entiendo nada doors nada una sola pero puede ser la S al final hay que no sé no se imaginan lo frustrado que estoy terminando con esta mierda mole nada bueno dale y sigamos sigamos o estoy demasiado new o no sé owner uno semejante me da a entender que puede ser no que puede ser no que es por ejemplo me dice semejanza uno semejan no pero puede ser no puede ser una letra acá que sea igual y acá otra así que no sé acá estamos esto se me hace raro grabarlo porque lo estoy grabando valga la redundancia dos días después del clip que acaban de ver pegado me habían dado ganas de grabar después de que bueno no vengo teniendo un muy lindo mes bueno con noviembre también unos muy buenos momentos me dieron ganas de grabar pero tenía sueño entonces ¿qué pasó? grabé todo el video que vieron hoy que vieron hoy o sea lo grabé con sueño y bueno al final se me vino vino gente a casa corté me quedé acá en el terminal este y no grabé más nada y quedó el video ahí por días pasaron dos o tres días han pasado ciertas cositas no a mí sino en cuanto digamos cosas del mundo que he comentado en el mismo video pero que ya han pasado días por ejemplo las elecciones legislativas la asamblea legislativa en Venezuela ya han acabado ganó la oposición cosa que la verdad tengo que ser sincero no sé qué opinarán ustedes tanto de Venezuela como de fuera ¿no? me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo que ganara la oposición sin que Maduro como ya hay antecedentes que se ha hecho ¿no? desde el gobierno en otras elecciones en otros momentos ha habido han habido digamos denuncias de fraude han habido situaciones raras la misma gente de Venezuela diciéndome che acá hubo fraude gente o sea no de un partido ni de otro sino gente personas que viven ahí que se sabe que hay fraude y y la verdad es que me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo que ganaran no me sorprendió que después Maduro ¿qué carajo? ¿están mirando hacia arriba? ¿dónde? ¿por qué? ¿mira hacia arriba? la otra vez miró y había algo a lo mejor ahora también ¿no? cinta americana esto supongo que no sé bueno lo que estaba diciendo que me sorprendió bastante que ganara la la oposición lo que no me sorprendió que después bueno Maduro saliera diciendo que esto que lo otro que no perdió no perdió el gobierno no perdió el oficialismo la elección la perdió el pueblo y yo me quedo o sea votás a algo que sea en contra de lo que yo quiero que gane y estás votando en contra tuyo la verdad me resulta emocionante el pensamiento tan democrático y abierto que tiene que tiene Maduro me fascina me enloquece y en cuanto a Argentina me da asco y vergüenza lo que está pasando con el traspaso que en realidad no es la jura que es lo importante que a partir ya es presidente aunque bueno hay un debate si es a las cero horas o si es cuando jura la cosa es que la ceremonia simbólica que es la entrega del presidente anterior al presidente que asume se hace donde el presidente electo decide como ha sido siempre o sea así ha sido siempre ha querido que sea en el congreso se hizo en el congreso quiere que sea la casa rosada se hace la casa rosada porque la constitución no habla de eso la constitución habla de la jura que eso no lo cuestionó en ningún momento que se iba a hacer en el congreso la asunción que decide el que viene como se hace bueno ese fue el serio problema que el gobierno salió a decir que era anticonstitucional cuando nada tiene de anticonstitucional algo que no sale de la constitución y que históricamente se ha decidido hacer en la casa rosada o en el congreso pero bueno la cosa es que el que viene elige y la presidenta debería saber eso porque ella cuando fue reelecta ella eligió que su hija lidera la banda presidencial y nadie lo cuestionó porque el que viene el que gana elige si es en el congreso o en la casa rosada no está diciendo que se lo de que le dé la banda presidencial el bastón en un bar está diciendo la casa rosada y bueno la cosa es que fueron pasando los días esa foto tan buscada ¿no? de ella con él y bueno la cosa es que ella buscaba una excusa para no dársela y la encontró y no se la va a dar hoy es el penúltimo día hoy es 9 de diciembre mañana 10 asume el presidente que me encantaría que hoy se pusieran las pilas porque el ego que tienen los dos y la soberbia de ella de no querer verse de que no querer que todo el mundo la vea entregando el poder que en realidad uno puede decir que lleva gobernando cuanto eran 8 años ¿no? más o menos pero ella tiene poder desde hace 20 y tantos porque acá donde yo vivo acá en Santa Cruz ella ya tenía poder rangos de poder tanto siendo electa por ser puesta y es difícil dejar el poder después de 20 y tantos años la verdad es difícil pero bueno me da rabia que algo tan fácil ¿no? con todos los problemas que tiene el país que se concentra en una mierda que es simbólica que no es una mierda porque es simbólico está bueno pero que incluso un gobierno militar incluso un gobierno militar Viñone creo que se llama así ¿no? Viñone o Bañone creo que es Viñone un militar un presidente de la dictadura militar le entregó la banda y el bastón a un presidente elegido un presidente democrático que fue Alfonsín o sea háganse una idea de que si un gobierno militar de la dictadura respetó la tradición ¿cómo un gobierno democrático no la respeta? es una cosa que no entiendo es que no lo entiendo no lo puedo entender pero bueno no sé qué opinan ustedes el video ya va durando como una hora así que mi intención es intentar piratear esto avanzar un poquitito en Concord hablar con alguien y dejar el video hasta acá porque la verdad es que este video ha sido de puras vueltas y vueltas y nada más y ya empiezo otra vez a trabarme con los putos terminales de mierda es que yo me acuerdo que el video lo dejé acá me acuerdo que lo había dejado acá ah gracias avanz boost blood bloody hot no wood no drex no rix la puta que te repario bueno volvemos a lo mismo puto fail de mierda a ver order no harem no party no ay que gusto de romperme los huevos que gusto de romperme los huevos encima yo no quiero usar esto antes por si es lo de restablecer intentos o tal vez tenga que ver con la dificultad también que la dificultad afecte a vaya la redundancia la dificultad de pirateo sería lógico pero me está rompiendo un poco los huevos ah y está de pedo de pedo desbloquear puerta de seguridad que ya estaba desbloqueada pero bueno yo quería los escasos puntitos de experiencia me llevo el núcleo de fusión y vamos a ver si puedo avanzar si puedo explorar toda la zona antes de terminar el asunto se escucha un poco raro el sonido como que lo escucho del lado izquierdo al lado derecho una cosa rara pero vamos a revisar bien esto corto cerrojo eso después lo voy a vender o lo voy a guardar porque la verdad no tengo mucho interés a ver basculeina comida de perro en lata me llevo una calavera que lindo que se ve ah entre los mods que le había puesto no me acuerdo si le puse uno de la iluminación o no la verdad que no me acuerdo espérate esto está grabando porque porque ni me fijé siempre pero de hecho ay la linterna la concha de la hora soy un boludo tengo que apagar la linterna toma mierda a este lo voy a cagar de tiros a la cabeza ven hijo de puta uno lo maté no ah una cosa que tengo que decir bueno gracias una cosa que tengo que decir es que tengo bugueado o desconfigurado por así decirlo el mouse por una razón que no sé cuál es ¿dónde está la la cocinada? lositos de rata topo tengo el mouse bugueado y y van a notar como que se me mueve raro el mouse es porque está bugueado se desconfiguró no está bugueado sino que se desconfiguró estuve dos días seguidos intentando configurarlo de nuevo y no pude no logré hacerlo la verdad no sé cuál es el problema le he bajado la sensibilidad le he subido la sensibilidad y aún así se siente raro y muy incómodo muy incómodo es más se la voy a subir un poco porque la sigo sintiendo incómoda no sé qué cuál es el problema qué es lo que habré hecho a ver cartucho escopeta coctel molotov escopeta de doble cañón esto me lo llevo simplemente para después venderlo o guardarlo a ver había otro este lo maté de insta brazo derecho de cuero no defiendo uno más físicamente pero a ver no me acuerdo el mío aislado traje el refugio te protege contra armas de energía y radiación y esto protege más contra uno se pone arriba no si lo suplantó esto defiende más uno uno solo no más defiende el físico no 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 creo que prefiero esto vamos a leer esto este mural conmemora los numerosos sacrificios de los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de los estados unidos desde lexington y concord hasta las costas de iwo jima desde el mar de la tranquilidad hasta el frente de ancho rage los americanos han luchado y entregado sus vidas a lo largo del tiempo en pos de la libertad de nuestra nación que sus sacrificios nos sirvan de recordatorio la libertad es un privilegio otorgado a mucho pero duramente ganado por pocos encima con el puro en la boca masculina grano afilado me lo bugeé encima la la puta radio acá está el lugar donde llegamos hola albondi como andá todo uy la puta mierda dice cuidado ahí viene va a venir por esta puerta supongo no uy 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 no me vio en serio ¿really? ¿really? hola te voy a pegar en la cabeza hermano ah me pegó un tiro toma la cabeza toma mi horde uy otro más parece el espantapájaro de batman boludo con la mierda se ha puesto toma mi horde en la cabeza canta el ruido como exageradamente salta a los cuerpos localizalos con unos atrapados si hablo a alguien eh al que le estaba diciendo que lo iba a matar supongo esto no me lo llevo estimulante sip si creo que tengo que venir por acá donde estaban los colonos si están ahí esclavizados supongo pero quiero mirar todo que esperen no sé hace cuánto tiempo que estarán ahí pobre sometidos por los por los saqueadores pero sé ya escuché esperate un poco cartón cigarrillos después total voy lo tiro todo en el taller uy este no sé quién es la verdad desconozco mi nivel de de historia de memoria y de estudios ahora mismo que estoy grabando esto está en menos 10 así que no sé quién es este señor seguramente un personaje muy importante que desconozco porque todo lo que estamos viendo acá no son personas que he inventado bueno este pero no son personajes inventados son una historia de verdad que el juego sea sea viste un ambiente post apocalíptico todos los personajes que estamos viendo existen de verdad o sea existieron no existen estaban vivos eran inmortales bueno vamos a hablar con los colonos hola uy dios mío ese arma esa arma que tenés papá eh minute men minute men estoy viajando atrás en el tiempo proteger a la gente en cuestión de minutos esa era la idea así que me uní quería marcar la diferencia y así fue esa arma que tenés me fascina ahora parece que soy el último que queda mmm ¿quién es esta gente? no sé son colonos no me importa de dónde vienen el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado demasiado nada tiene sentido ¿estás bien? escucha necesitamos tu ayuda y quizá podamos ayudarte ¿eh? ¿qué te trajo hasta aquí? persona desaparecida ¿quién puede ayudarme a encontrar a un desaparecido? solíamos tener algunos buenos rastreadores ya no tantos hace un mes éramos 20 ayer 8 hoy somos 5 primero los necrófagos en Lexington y ahora este desastre incluso en un momento así nos matamos entre nosotros qué asco necrófagos ya sé lo que son los necrófagos es un mundo cruel es un mundo cruel ¿crees que no lo sé? quizá... las cosas que he visto no las cosas que he hecho bueno pensamos que Concord sería un lugar seguro maldita sea los saqueadores nos demostraron que no pero tenemos una idea mmm dímelo venga habla hay un vertibér estrellado en el tejado de los viejos anterior a la guerra quizá lo hayas visto bueno parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico un acervo armadura T45 completa equipo de categoría militar eh querido primero se jugaron los subtítulos segundo no me gusta la cámara en la conversación que se va a la mierda a veces y tercero estás hablando de algo que ya agarré ahora entiendo por qué me dijeron que había jodido la historia la misión esta una misión de más adelante porque ya la tengo ay hola ¿hay alguien ahí? hijo de puta parece útil una protección bastante eficaz se pone mejor con ella puesta podrás arrancar la ametralladora del vertibér y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida ¿qué hace? eh ya lo tengo en realidad tengo una ametralladora estamos listos genial quizá nuestra suerte esté cambiando cuando aparezcas fuera con esa servoarmadura y la ametralladora los saqueadores descubrirán que la han cagado bien buena suerte bueno consigue un núcleo de fusión ya lo tenemos mete el núcleo de fusión en la servoarmadura creo como ya les dije no creo no jodí esta misión pero bueno ya está llegamos a hablar con ellos diversión rotco perfecto yo soy el juego el juego de la velocinta comando atómico esto lo vamos a probar en el siguiente video ahora no ahora lo que quería hacer era terminar formalmente el video porque no lo logré terminar y yo todo esto después lo tiro hola qué carajo qué carajo tiene cara de necrófaga la tipa recuerda a los necrófagos que mate bueno gente hasta acá llegaría esta parte disculpen por haber estado todo el video literalmente sin avanzar nada pero bueno llegamos hasta acá pudimos ayudar a los colonos a este que supuestamente es miembro de los Minute Men ¿no? Preston Gerby y bueno en la siguiente parte voy a hablar con todos estos voy a a explorar un poco más que queda por acá voy a ver qué hago con las servoarmaduras porque dijo las servoarmaduras y la armetralladora del Beardy Bird ¿no? que tengo que ir y sacarla o sea que supongo que van a ver bastantes enemigos uy cabezón de percepción primer cabezón solo observando detectarás las puntas débiles bueno tenemos el primer cabezón pero bueno gente muchísimas gracias por ver las personas que hayan comentado gracias por la paciencia por suerte me comprendan la situación por la que paso que no me dan ganas de grabar que esto que lo otro por suerte al no como es al no estar interesado en en nada más que en divertirme puedo subir los videos cuando quiera no es que sale el juego y empiezo a subir videos del juego y no paro hasta terminarlo o sea el juego salió subí un video después se me fueron las ganas de grabar y no grabé nada incluso he visto en ocasiones cosas bastante graciosas bastante graciosas perdón por ejemplo que sale un juego suben videos del juego y ponen etiquetas con los nombres de los youtubers famosos que están subiendo el juego cosa que a mi me parece a mi en lo personal me da vergüenza pero bueno la cosa que quiero aclarar es que por suerte al grabar cuando yo quiero cuando me dan ganas y cuando tengo ganas de divertirme con el juego eso hace que a veces como ahora me tome momentos días, semanas donde no suba donde no suba video estoy diciendo subo video un montón de veces pero bueno gracias por la comprensión y nos estaremos viendo cuando nos veamos chau chau chau